El primer que yo pasé es el estilo... ¿Qué queréis? El mar es el mar. No, 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 no. Ya que lo pasemos mal a la... ¿Qué cosa, no? Ahí, ¿no? No, no, pero vamos a comer con el suyo adentro, que yo con la comida, en la comida, en el campo. No, 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 no. ¿Qué es lo único? No, 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 no. ¡Wow! ¡Es el cambio, tío! ¡Es el cambio! ¡Gracias! ¡Gracias!